Hoy vamos a hablar de la película Mulan, si no es la animada, es la nueva versión de Disney de Disney, el lag action de este año que iba a salir en los cines pero ahora salió en Disney Plus a menos en Estados Unidos y técnicamente ya no sabemos la historia de Mulan pero aquí obviamente la tengo que encontrar otra vez Mulan era una muchacha de la que lo iban a obligar a casarse y por accidente desondra a su familia de repente llega el ejército del emperador en decirle que cada hombre de la familia los hijos tienen que ir a pelear y de repente pues Mulan no le hace caso a su padre su padre iba ahí, no le hace caso y pues ella va a ir a pelear contra una bruja y un ejército pero tiene que aprender tres cosas, lealtad, valentía y verdad ok, vamos a dejar las cosas en claro, no voy a comparar nada de lo original no voy a ser de los típicos fanboys porque yo soy un gran fan de lo original pero no voy a ser el típico fanboy que dice ay ya no está mucho, ay no hay canciones, ay no está en general ay me cambiaron un montón de cosas yo no voy a opinar así y voy a ser lo más sincero posible tengo que decir que esta versión son de los pocos remakes o reboots porque yo ahora consideraría un poquito más reboot esta versión son de los pocos reboots que yo sí miraría de que lo volvieran a ser en la actualidad y tengo que decir que esta película me gustó bastante si tengo que destacar algo realmente es todo lo visual, lo que lleva al vestuario los sets, el CGI, las peleas, todo lo que es visual realmente se mira hermoso hay momentos que se siente como si fuera un poema la fotografía sí, hay momentos en los que la edición cuando están en peleas ya saben como que es un poquito brusca en los cortes pero en sí cuando están sentados, cuando están en el lugar del emperador, en el palacio cuando están entrenando, cuando están técnicamente enfrentándose o confrontándose un poquito con la bruja realmente me encantó y también el paisaje de la película es muy hermoso y la verdad es que se notó que Disney respetó todo lo posible de lo que se pudo haber hecho con esta nueva versión tengo que decir que Mulan, aunque no sea aquí, sí voy a dar un poquito punto no tanto a favor, pero aunque no sea a nivel de la origina Mulan o sea, el personaje, tengo que decir que la actriz lo hace muy bien dentro del rol que le dieron y la verdad es que esta Mulan me gustó bastante sí, ahorita voy a hablar algo positivo, a la vez negativo para algunos pero realmente aquí sí se nota el compromiso de la actriz se nota que entrenó, se nota que intentó hablar inglés porque ya saben que los cambios de chino, de trabajar en China, de trabajar en Estados Unidos es bastante difícil se nota el compromiso cuando tiene que ser como que este rol de hombre se nota el compromiso de las escenas emotivas y realmente es que el personaje de Mulan se queda en lo mismo pero lo trasladan a la actualidad y le dan este mensaje un poquito, ya saben que no voy a mencionar que lo personal sí era adecuado para esta versión tengo que decir que los demás personajes están bastante bien tengo que decir que la bruja, no, lo ponen como la villana no voy a regular muchas cosas pero realmente me gustó mucho, o sea, dentro del mensaje que quieren dar la película me gustó mucho porque es un personaje muy conflictuado y que no sabe por qué está haciendo las cosas y es algo que lo personal me gustó y tengo que decir que como el reemplazo de General Jen que es técnicamente el interés amoroso de Mulan en la original está bien, o sea, técnicamente todo lo que son el ejército de Jen, Jen Lee y los demás actores están bastante bien realmente cumplen con lo que tienen y la verdad es que tiene una muy buena química entre todos tengo que decir que las escenas de acción me encantaron sí tengo que decir que por momentos, como digo, hay cortes bruscos pero cuando no lo hay, realmente se miran muy bien y se miran que le dieron mucha emoción a las escenas de acción sí, hay algunas peleas que a lo mejor son vitales que mucha gente a lo mejor no les va a gustar porque ya les dije, van a comparar con la original pero mínimo, aquí es la clave de por qué me gustó mucho esta versión tengo que decir que la versión de Mulan es más madura que la original tengo que decir que hay chistes no todos funcionan pero mínimo hay chistes por quitar la presión, el suspenso y todo eso elígelo un poquito porque recordemos que dice pero en sí los mensajes que toca por el momento que está establecido China que es técnicamente los mismos mensajes de la película original pero que técnicamente las llevan un poquito mejor aquí los momentos serios, los momentos dramáticos las peleas, las interacciones lo que es técnicamente la lealtad a tu familia todo eso, los mensajes lo hacen más maduros aquí que la original que realmente no me importa que estuviera mucho no me hubiera gustado que estuvieran las canciones no me hubiera gustado que lo hubieran llevado un poquito más a la ligera porque realmente esta versión la hace bastante madura y yo creo que ese es el valor que le dio de más a Disney porque realmente si miran los anteriores live actions copian y pegan pero realmente no transmiten magia, no transmiten otra cosa y aquí como quieren hacer una nueva versión más madura y diferente que técnicamente va a separar a la gente porque va a haber gente que quiere ver lo mismo o que la gente va a querer algo nuevo realmente yo le doy mucho punto a favor ahí la originalidad y la madurez Ricardo, ¿qué es lo malo? si me preguntarían tengo que decir que lo malo es que los villanos como digo, la bruja está muy bien pero sí que técnicamente el villano como que el que tiene todo el ejército junto a la bruja no me gustó, tengo que decir que sí por el momento está bien pero en sí como que los motivos o cosas así literalmente le pegaron lo que fue la original ya sea en el villano o en la original tengo que decir que otra cosa que no me gustó es que hay algunos minutos que sobraron realmente me hubiera gustado que la recortaran como digo, muchas veces la edición peca en hacer algo brusco con la sesión de acción y tengo que decir algo que aquí tal vez es una bofetada de mi propia parte pero es que el guión está bien hecho que por momentos siento que no lo hubieran dejado en lo superficial porque hay momentos clave en la original que aquí lo reemplazaron que está bien pero hay otros que los vuelven a poner bueno, sí, que los vuelven a poner que personalmente no llevan una trascendencia más y eso es lo personal, sí me molestó pero en conclusión, la nueva versión de Mulan 2020 de Disney Plus porque ya tenemos que decir que Disney Plus es una muy buena una versión bastante buena de la original la hace más madura que la original la actriz que hace Mulan lo hace muy bien y de momento es mi princesa favorita de los live actions pero que obviamente va a ser para la gente porque no tiene mucho no tiene las canciones no tiene al general no tiene al villano principal y que obviamente no se comprometen algunas cosas yo le voy a dar un 7.4 de 10 realmente es una versión que me gustó bastante espero que a ustedes les guste recuerden, míranla como si no fuera la versión original eso les va a ayudar mucho ya saben que si les gustó dale like si no les gustó dale dislike no pasa nada es totalmente gratis comenten si les gustó la película si les gustó el video y ya saben que es el suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos chao y si les gustó el video Gracias.